Bueno, yo desde hace tiempo tenía proyectos, como proyecto principal hacer una maestría, entonces empecé a investigar en internet y ahí vi a Funiver, entonces empecé, ya entré, llamé, consulté y me mandaron información. Bueno, primero porque tenía un tema que me interesó muchísimo que fue justamente el máster que hice porque, bueno, yo soy ingeniera de alimentos y quería algo obviamente con alimentos, pero no lo que generalmente todo el mundo hace, sino que quería algo diferente, con una énfasis diferente, entonces me gustó eso. El otro tema es que, bueno, las maestrías obviamente son muy costosas y el hecho de que Funiver tuviera becas, por supuesto que me llamó, fueron los dos puntos que más me llamó la atención. En realidad me sentí bastante apoyada por Funiver porque cuando yo tenía consultas desde el momento en que llamé para ver en qué consistía la maestría, me pasaron toda la información que solicité, me sentí apoyada también porque durante todo el proceso de la maestría yo tenía consultas y todo el tiempo que necesité información, fueron súper expeditos. Para empezar no me costó, para nada, por el contrario me gustó mucho el tema, me gustó todo el programa de la maestría, entonces todo el tiempo estuve muy interesada, además de que siempre quise tenerla, entonces era la oportunidad de iniciarla y por supuesto no iba a esperar más tiempo del que realmente uno dura haciendo una maestría. Bueno, yo nunca sentí el abordar o decir, o sea, dejar la maestría de alguna manera no, al contrario me entusiasmé muchísimo. Las ventajas de estudiar en línea o a distancia en realidad son bastantes y yo diría que tiene más ventajas que desventajas, las desventajas van a depender de uno, si uno tiene proyectos pues obviamente los quiere alcanzar, si se requiere que se tenga mucha perseverancia, responsabilidad, que tenga uno un cronograma, uno mismo se haga un cronograma y decir, bueno hoy voy a estudiar tanto y eso más o menos fue lo que yo hice, nunca sentí ganas de dejarla y me entusiasmaba siempre más porque realmente la educación a distancia es una forma de uno utilizar su tiempo, no movilizarse a otro lugar cuando uno tiene familia pues requiere más tiempo en casa, entonces yo podía a cualquier hora del día o de la noche empezar a estudiar, entonces realmente la educación a distancia tiene más beneficios que desventajas. Bueno, sí, de hecho por eso me gustó porque yo trabajo en el Códice Alimentarios que aborda muchísimos temas a nivel de alimentos y entre ellos está el aspecto nutricional, yo no tenía conocimientos más profundos sobre nutrición y por eso quería hacerlo, entonces ahora participo en diferentes comités en los que puedo opinar con mayor criterio, como lo hacía antes por desconocimiento, entonces por supuesto que los estoy aplicando. Bueno, en realidad va a depender mucho del interés que tenga la persona, pero por supuesto que lo recomendaría muy bien, la metodología es perfecta para, como le mencionaba hace un momento, las actividades que uno tiene el día a día, por supuesto la metodología es perfecta y por supuesto que me pida alguna referencia de funeral, por supuesto que lo voy a recomendar.